El papel de maestro en la Colombia actual, creo que es el de los actuales superhéroes. La verdad, siento que es lo que necesita este país para cambiar la educación. Ayudar a la comunidad, creo que generar un impacto social. Que la educación sea una alternativa para la construcción de paz y para que en realidad tengamos como unas mínimas posibilidades de dignificar la vida. Estoy feliz de este recibimiento que la Universidad Pedagógica nos ha hecho. No lo esperaba, no sabía que era como tan dinámico, como tan diferente. Que se disfrute esto, que se disfrute la Universidad, que sea muy feliz. Me siento muy, muy orgullosa de que ella esté en una de las mejores universidades de Colombia, que es la pedagógica. Y sé que de acá va a salir una excelente docente. Tenemos algunos familiares que han salido de aquí, amigos, y sabemos que es de lo mejor. Entonces, esperamos que así mismo eso sea representado en la sociedad. Felicitaciones, hijo, por estar acá. Gracias. De verdad. Felicitaciones, hijo, por estar acá. Yo decidí esta universidad porque me gustó muchísimo. Desde, bueno, uno de los programas que más me interesaron aquí es el Aula Húmeda, que es para alumnos con discapacidad motriz. Y, pues no sé, me llamó mucho la atención igual su plan de estudios que a mi parecer es muy completo. Estamos aquí para esto, para emanciparnos, para emancipar el pensamiento, para aportar a este proyecto de nación. Pero también para emanciparnos necesitamos estar en conexión con todos aquellos que en diferentes condiciones están ávidos de aprender y de saber y de emanciparse con el saber. Esto implica una experiencia. Esto implica una experiencia. Estudiar es una experiencia. Pero estudiar en la universidad es una experiencia que tiene otros matices. Y es el encuentro con los otros. Es decir, una experiencia social. Es académica, en primer lugar, es social y es cultural. Nosotros tenemos que cuidar esa experiencia de ustedes. Es nuestro deber garantizar, ayudarles a que la experiencia de ustedes sea formativa. Porque no estamos en otro lugar distinto a una institución educativa. ¿Qué forma? Y forma nada más y nada menos que maestros y maestras. En los territorios en este momento está sucediendo que muchos de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes racializados, racializadas y empobrecidas, no tienen posibilidad de vincularse a la universidad pública. Ese desafío ha sido, sobre todo, de abrazarnos, de cuidarnos entre unos y otras, de apostarle a que nuestra juventud desafíe esos parámetros de la muerte y abra las puertas de las universidades. Tenemos que hacer el esfuerzo mayor que podamos para lograr que las reformas que se concreten a corto, a mediano y largo plazo cuenten con la participación de la comunidad universitaria. Y por eso desde ASPU y las asociaciones de profesores planteamos una formalización gradual, transitoria, que garantice una mejora sustancial de las condiciones laborales de todos y todas. Este es un primer momento de los muchos que seguramente convocaremos ya, algunos ya más de manera práctica para resolver los temas que aquí vamos a plantear. Desde hace mucho tiempo, cuando hacía servicio social, me gustaba trabajar con los niños, necesitaba que, sentía la necesidad de querer trabajar con ellos, de poderlos ayudar y pensar también en otras regiones del país, donde allí no hay docentes sordos, en donde podríamos llegar a esos lugares para que ellos tengan un mejor futuro y una educación de calidad. A couple hundred years before the coming of the conquesters or the colonizers, we all gathered together. We knew they were coming, so we gathered. So they created the two-row wampum belt, symbolizing two rivers. Never do those paths cross. We as a people will have our language, our law, our spirituality, and our land in our canoe, our culture, our way of life. And the other river was the tall ships. Y dentro del legado, un aspecto fundamental es lo que tiene que ver con algo que ustedes comenzarán a ejercer dentro de algunos años. Y tiene que ver con la escuela. Pues, permanecerá en dónde? En los territorios, en las aulas de clase, en las obras de teatro, películas, literatura que se escriba a partir del informe. Bueno, lo vi como un referente en cuanto a materias de educación comunitaria y derechos humanos, entendiendo también que Colombia está pasando por un proceso sumamente complejo, pero también que es un halo de esperanza para lo que es el resto de Latinoamérica, sobre todo con la Comisión de la Verdad y la nueva apertura de las comunidades. Decidimos hacer este proyecto de arte que se llama Objetos de Paz para poder contribuir desde el arte, que es como nuestro campo, a la construcción de paz, que pues es una construcción colectiva que todos los ciudadanos debemos asumir. El proyecto consistió en solicitar a excombatientes de las FARC y exmilitares que estuvieron en contraguerrilla que nos donaran un objeto que para cada uno tuviera connotación de paz, que nos dieran un testimonio escrito. Las imágenes de esos objetos, que son objetos y testimonios, que son más de 300 en total, una parte de eso la van a encontrar en esta exposición. Fue muy bonito encontrarme en esta exposición porque está Correa Yoladone donde hice mi proceso de reincorporación en la zona veredal de Caño Indio Tibú. Y pues fue muy chévere encontrármela con lo que yo había escrito y para mí es como de mucha alegría saber que la paz es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que hace la lengua de señas con la letra de las canciones es llevarla a un estado muchísimo más alto de lo que la palabra puede decir porque participa el cuerpo, la cara, la expresión. Es de verdad muy emocionante regresar a esta universidad. Estudié entre el año 91 y 94. Ya con el pasar de los años entendí que el lugar donde más aprendí y más entendí qué significaba vivir en Colombia y ser para Colombia. Gracias, INSOR. Gracias, Fundación Saldarrega Concha. Gracias, Universidad Pedagógica Alma Mater. ¡Bravo! Tenemos un compromiso con el cuidado, el cuidado en todo sentido, el cuidado del saber, el cuidado de lo otro, el cuidado de la cultura material y simbólica. Es esa la apuesta que estamos haciendo. Entendamos que tenemos que educar para la paz. Manifesto de la UPN para un nuevo país. La UPN trabajará por la construcción del reconocimiento del otro. En la UPN se liderarán procesos de formación docente donde la empatía y convivencia tejan relaciones de respeto y cuidado. Nos invitamos a vivir momentos genuinos de encuentro para el cuidado común. Es una polifonía de voces hecha por cada uno de ustedes, por cada una de ustedes. Bienvenidos a esta su casa, nuestra universidad, la universidad de los maestros y maestras de la verdad. Gracias. 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 Gracias.